Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo pues voy en frío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Con tremenda nota Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Yo quiero estar contigo, bailar 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 contigo, Gracias.